Ya todo bien, muy bien, muy bien Ya todo bien, muy bien, muy bien Ya todo bien, muy bien Ya todo bien, muy bien, muy bien Ya todo bien, muy bien, muy bien Ya tu bien, muy bien, muy bien Ya tu bien, muy bien, muy bien Junia 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 No te voy, no te voy, no te voy Junia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!